en el tema de densidad hay una actividad muy interesante para verla hay primero que darle clic a attempt to view this simulation anyways al dar clic a esto aparece aquí arriba un mensaje de complemento bloqueado vamos primero a administrarlo y esto es en google chrome y damos preguntar primero ok luego de eso nos devolvemos y vamos a refrescar refrescar la simulación nuevamente le damos intentar y ahora volvemos a dar clic acá pero vamos a permitir ejecutar el flash entonces ya este flash podrá ser ejecutado